Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, preciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico. Espero que estén muy bien. Un saludo de su reportero Mario Guevara, como siempre, dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles, espero que hayan tenido un fin de semana excelente, quiero comentarles mi crónica de hoy. Las van a poder ver en mundohispanico.com. Tiene que ver con unas dos hermanitas latinas, dos muchachas, una menor de edad, por cierto, la de otra ya es mayor. Resulta ser que se vieron envueltas en un enfrentamiento. Mira, es normal el tema de las discusiones entre hermanos. Es normal desde Caín y Abel, que sabemos que el mayor mató al menor, según la Biblia. Desde entonces, la disputa entre hermanos es más común de lo que uno piensa. Completamente normal hasta cierto punto. Sin embargo, cuando estas trascienden, es que como que uno está obligado a guardar la cordura, ¿no? Pero cuando estas trascienden, pueden terminar incluso en tragedias. Pero quiero comentarles el caso de Madeline. Madeline y su hermanita menor. Madeline tiene 23 años, la hermanita tiene 14. Ellas viven en un apartamento de aquí de la ciudad de North Cross, Georgia. Y resulta ser que Madeline acabó aquí en la cárcel, aquí en el edificio que está a mis espaldas, en la cárcel del condado de Gwinnett, simple y sencillamente porque la verdad es que esta jovencita se encerró en el baño con el teléfono. Hubo una práctica muy común entre los muchachos, ¿no? Y de hecho, entre muchos adultos también, entrar al baño con el teléfono, lo que debería tomar dos, tres minutos para una necesidad, puede convertirse hasta en una hora, media hora, depende, ¿no? Pero Madeline estaba desesperada, ya necesitaba orinar y empezó a tocar la puerta, empezó a presionar para que le abrieran. Y no le abría la puerta a su hermanita, al contrario, empezaron a discutir fuertemente. Eso enojó a Madeline. Al final, Madeline viene, fue a buscar con qué golpear la cerradura, golpeó las chapas, la abrió, entró a la fuerza al baño, y adentro se dio un forcejo entre las dos hermanas, pelearon. Al final, una acabó con golpes, moretones y arañazos. Y llegó la policía, porque la hermanita menor llamó a la policía, llegó la policía, tras interrogar a ambas, se determinó de que la mayor, Madeline, es la que había ocasionado todo. Ella trató de explicar que su molestia era porque necesitaba usar el baño de emergencia y que su hermanita menor simplemente no le abría. Estaba encerrada en el baño, texteando, chateando con el novio o hablando por teléfono con el novio, quién sabe qué. Pero eso es lo que ella le dijo a la policía. Al final, Madeline acabó arrestada, acusada de un cargo de violencia doméstica, es un delito menor en Georgia, y acusada de un delito también relacionado con, como era, crueldad infantil en segundo grado. Es un poco más grave. Y pues, Madeline le pusieron una fianza de 6,500 dólares, altísima, no, definitivamente, pero un juez le permitió salir bajo fianza. Estuvo pocas horas aquí en este precinto que ven a mis espaldas, y les decía, verdad, no es la primera vez, hace poquito, a menos de un mes en Florida, dos hermanos se agarraron, uno con un bate y otro machetazo, y se agarraron duro, y los dos terminaron heridos. Uno de ellos acabó preso porque fue el que le levantaron cargo de haber iniciado la trifulca, el otro solo se defendió. Les digo, lastimosamente son incidentes que, ojalá fueran los últimos que vayamos a reportar, pero lastimosamente el tema de las disputas entre hermanos es común. ¿Quién no se ha enojado con su hermano? ¿Quién no se ha peleado tarde temprano con su hermano? Creo que hasta cierto punto es normal. El punto es guardar la cordura, no permitir que eso trascienda, porque entonces puede terminar en tragedia, y la historia de Caín y Abel se repite. En el caso de Madeline, solo fue intervención de las autoridades, pero pudo haber sido peor. Gracias a Dios no fue así. Aquí está la nota, la crónica en este link. Aquí le he puesto el link en este video. Por favor, hagan clic. Van a ver ahí la imagen de la sospechosa. Está acusada de dos delitos. Tiene que ir a corte. Ahora le espera un gran dolor de cabeza, porque ahí sí es posible contratar abogado para que la defienda, pelear. Puede declararse culpable con la condición de que le reduzcan los cargos. En fin, es un récord que le va a quedar ahí seguramente para largo tiempo, para siempre. ¿Quién sabe? Ojalá que su situación se resuelva y todo por las ganas de orinar, porque no se aguantó, no se supo controlar. Y la otra, pues, mucha muchachita malcriada, quién sabe, no le abrió la puerta. No la vamos a identificar, obviamente, por razones de que es menor de edad y por la ley manda y que hay que respetar su privacidad. Cuídense mucho, mi gente, su amigo, su reportero, Mario Guevara, de la cárcel del condado de Gouinette. Compartan este video. Hasta pronto.